listo menos feo bienvenidos al mundo de los afeitaditos si amigo ya que soy una persona lampiña porque si me dejo crecer el bigote me sale como si fuese pues ese tipo llamado cantinflas vamos a hablar sobre lo que viste en la miniatura así es vamos a ver lo que es el tema del rta y si amigo para tu mala suerte pues yo odio el rta no me gusta para nada ese contenido no tengo la paciencia no tengo las ganas no me da la reverenda gana de hacerlo pero eso no quita que pues pueda darle una que otra idea para que con todas mejore ese contenido y a ver pues si algún día cuando tenga yo 69 años quizás recién me anive a hacer lo que es rta es mucho escándalo que comience la intro bueno federicos pues como dije vamos a revisar el tema del rta cosas que deberían cambiar en este contenido así que bueno voy a nombrarte una que otra cosa que podrían hacer en rta no necesariamente para que yo juegue simplemente es para que quizás sea más atractivo para toda la comunidad de sumo de war excepto yo empecemos primero y por supuesto esto tiene que ver con una de las razones por la cual yo no hago rta así es los pros si ya sabrás que pues yo odio los pros sobre todo los odio cuando se trata de rta porque no me parece nada chistoso que pues yo lleve mis monstruos con video con esper con swift y al final de cuentas cuando empieza la partida veo que el otro tipo pues tiene turno 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 y yo estoy así y al final cuando ya se cansó de hacer turnos pues mi monstruo recién como ya están prácticamente al borde de la muerte agarra el botón de rendirme y me voy al carajito así es ya sabes en cuestión solamente de mí mío de mí no me agrada para nada la idea de ganar o por supuesto perder una pelea porque el otro tipo tuvo más suerte que yo a qué me refiero con suerte que pues el tipo mágicamente tenía dos turnos dos turnos dos turnos dos turnos y yo bien sentado como si fuese un hongo en el jardín así que en cierta forma yo creo que deberían quitar los pros en el juego o quizás no sé poner otro tipo de mecánica porque ya sé seguramente me vas a decir pero federico la pros la sin interesante bueno pues a ti quizás pero para mí no y como sé que seguramente con todas también les gusta lo que es la suerte en el juego pues quizás esa parte nunca cambie así que con todas pues lo segundo en este punto también es importante y también está relacionado porque no juego yo rta porque quizás si yo acá digamos a una batalla a pesar de que te das cuenta que no tengo clasificación porque no estoy haciendo rta quizás yo siendo pollito acá en rta hago una batalla y me encuentro con un chino que quizás pues tiene mi misma clasificación o quizás no hecho nada de rta o no lo sé simplemente se quedó dormido empieza la batalla y al final de cuentas este chino es un camuflado y es un g3 maldito y al final como todos sus monstruos tiene más de 300 de speed me estripea rompe defensa no queda chao entonces justamente por eso digo contuas que esperas para hacer cosas al estilo por ejemplo de móvil legends si bien es cierto ya dejé ese juego porque dije que la parte del prevaneo de personajes no me gusta porque demora mucho al menos ahí me parece que existe como una especie de filtro acabas una temporada con un ranking y pongámonos en contexto aquí en contuas si digamos en esta temporada que acaba en marzo yo acabara digamos nada más como ejemplo g1 acabo g1 me da mis recompensas mis skins mis ahoritas lo que sea hay un tiempo de espera luego empieza otra temporada y ahí supuestamente como yo termine como g1 deberían o sea muy aparte de que los puntos se resetean otra vez digamos a lo mínimo no deberían emparejarme con alguien que quizás recién por primera vez quiere hacer rta porque le da curiosidad le gustan las ahorita no sé y entonces como este chiquito pues solamente es un fighter 1 algo así como es su primera vez pues yo lo voy a hacer polvo al final se va llorando y dice sabes que nunca más quiero jugar rta entonces el punto es si ya sabes que una persona acaba en un ranking especial porque cuando se reinicia la temporada te quedas en una especie de clasificación escondida o interna que solamente cuando empiecen todos de los puntajes más mínimos te emparejes tu g1 con un g1 que terminó también así en la temporada pasada si tú terminaste c1 se entiende que pues cuando empiece la temporada otra vez o sea la nueva temporada también te emparecen en tu primera batalla con otro c1 y así vámonos ahora a un tercer punto aquí ya no tiene nada que ver por qué no agarrotean pero simplemente quisiera dar pues mi aporte por ejemplo yo a veces cuando estoy haciendo stream con la gente por supuesto que me ve digamos le digo sabes que vamos a ver algunas partidas para ver cómo estos chinos pues se agarran de golpes y todos son lnd o cosas así entonces mi aporte con tu as es por qué no sacas una especie de filtro podrías hacer un filtro de la persona o sea no sé pues que yo quiera buscar solamente batallas de en mi caso por ejemplo mi nombre busco acá acá existe como un buscador una lupita acá hay un espacio para escribir y pongo minos f2p enter y salen todas mis batallas que yo hice en rta o si no simplemente que hiciste un filtro para buscar partidas por monstruos no sé digamos yo quiero buscar partidas o gente que usó acá tpr o sea la neftys pongo neftys enter y me salen todas las batallas que tienen a esa katy perry ahí para que así pues una persona más o menos se haga una idea sabes que allá lo combinan con esto no hace esto perdió por esto usando los monstruos que aquí seguramente yo también tengo así que dime tú qué te parece esa idea cuarto punto y quizás sea el penúltimo el tema de las aulas si bien es cierto pues por temporada te dan una cierta cantidad depende del rango en el cual tú terminas hace tiempo me acuerdo que contó has dijo en uno de sus parches lee los skins o algo así o no me acuerdo si eran las auras se podrán conseguir en el futuro no solamente en rta sino también en otro tipo de contenido o bien haces eso porque la gente pues quizás quiere sus ahorita sus disfraces cuando sus skins o bien haces eso y sacas de una vez lo que prometiste o quizás no sé qué tanto te estás devorando o podrías hacer lo que hacen otros juegos por ejemplo acabas de g1 que qué es lo que te da como recompensa tu skin tus auras esos como tu monturas creo que también te dan no sé esos emotes pero ya sabes que la gente más se emociona cuando como recompensa final te dan lo que son estos cristales ahorita que estoy jugando por ejemplo guardian tales por temporada porque ahí si no me equivoco también existe algo que se llama como coliseo que si no me equivoco adoro muy poco la verdad acaba la semana de coliseo según el ranking en el cual tú quedaste pues te dan una cierta cantidad de estos cristales así que a mi parecer yo creo que deberían dar muy aparte de lo que ya sabes que dan skin todo lo que dije también podrían dar una pequeña cantidad de cristales algo así como lo que es arena normal y como quinto y último punto quizás esto ya sea un poco más descabellado pero me parece que podría ser una buena idea en rta ya sabes que siempre existe lo que es el meta escoges personajes determinados si es un procedimiento digamos lo normal ahorita es llevar un líder speed de ya sea 24 o 33 por ciento que es lo que sigue estripeas rompe defensa noqueas y se acabó entonces para que no sea tan monótono este tema del rta porque no haces algo así como lo que ya implementaste tu señor con tu as en la toda gente no tú vas a un piso por ejemplo y te das cuenta que aquí hay una especie de mini misiones u objetivos el cual debes cumplir para que adquieras una especie de premio adicional pero si bien es cierto no vas a hacer pues una rta que te dé algo aparte de tus puntos o sea tus medallas simplemente es que tú pones batalla clasificatoria o quizás acá pues exista como una especie de filtro en la cual tú decidas o sea voy a hacer batallas normales o las batallas un tanto exclusivas entras a la etapa de selección baneo listo pero abajo en la pantalla pues existen como objetivos al azar ni bien entras aparece acá no sé por ejemplo solo se permitirán monstruos que tienen de espera y seguramente como ya lo viste venir que exista pues acá un objetivo que diga no se puede usar las runas vídeo o no se podrán adquirir turnos extra algo así que hagan simplemente batallas según categorías solo se permitirán monstruos de tipo fuego solo se permitirán monstruos de tipo animal solo se permitirán monstruos con pasivas y cosas así entonces ya más o menos uno se hace una idea que pues pueden tocarte ese tipo de misiones así que tendrías que runear un montón de monstruos porque ya sabes que pues en el meta quizás tienes unos 6 o 7 monstruos runeados y lo demás ni siquiera te acuerdas que existen entonces como ya sabes que hay ciertas categorías bueno quizás las implementen pues tendrías que runear técnicamente a muchos y muchos monstruos porque si no estás en esa etapa de baneo abajo sale no se permitirán monstruos con runas bio y tú quizás a todos los monstruos le metiste bio y qué pasó te jodiste y como no puedes meter al monstruo porque no cumple la condición la pelea la gana la otra persona simplemente por default y no sé simplemente esas serían mis cinco recomendaciones para que el rpa cambie un poco y sea por supuesto más variada y es así como el federico lo sugiere bueno amigos eso sería todo dime tú qué opinas de mis ideas si tienes una que otra diferente por supuesto ya sea que concuerdas o difieras conmigo debes dejármelo en los comentarios eso sería todo suscríbete coméntame dámelo aquí nada más y por supuesto salúdame a tus innovadores y si no pues váyanse al carajo yo me voy no pues váyanse al carajo yo me voy a ir a tu